Música Herrera, pueblo chiquito, 900 kilómetros al sur de Buenos Aires, sobre la ruta nacional 34. Aquí estamos hermanos del alma, gracias Emanuel Gaboto, gracias Alberto Smith, Tabito Carr, y a todos los compañeros de la causa, de la lucha, de la esperanza, que no es poca cosa. Música Semillita rubia, que te harás harina, que serás la amiga del pan venerado. Música Pan de cada día, Dios quiera que nunca, por ti llore un niño, ni ruegue un anciano. Pan que es la alegría de la mesa pobre, de la mesa rica, del bueno y el malo. Música Sabor uniforme, gustado por todos, que si abunda es risa, que si falta es llanto. Música Te muerde el mendigo, te parte el monarca, y en todas las mesas os ha agasajado. Música Manjar sin banderas, sabor sin idioma, es la harina santa del trigo adorado. Cantemos osagnas a los campesinos, y a los caballitos que han labrado tanto. Música A la reja criolla, que rasga el fecundo viente de la tierra, con su hierro macho. Música Ojalá que el hierro que forje mi patia, lo temple en el yunque, para su trabajo. Música En obras humanas, de bien para el hombre, de llanta, de induche, de trilla y arado. Semillita rubia, que te harás harina, que será la amiga del pan venerado. Pan de cada día, Dios quiera que nunca por ti llore un niño, ni ruegue un anciano. Música Te muerdo el mendigo, te parte el monarca, y en todas las mesas os ha agasajado. Manjar sin banderas, sabor sin idioma, es la harina santa del trigo adorado. Semillita rubia, que te harás harina, que será la amiga del pan venerado. Pan de cada día, Dios quiera que nunca por ti llore un niño, ni ruegue un anciano. Pan de cada día, Dios quiera que nunca por ti llore un niño, ni ruegue un anciano. Una vez, buscando el libro de Martín Castro, encontré estas cuartetas que me gustaron y le busqué para ver dónde encajaba la métrica. Y de pronto me salió esta chamarrita que no es ni mía tampoco, es de los entrerrianos. Ese entrerrío que hablaban de Adolfo Coso, de Linares Cardoso, de Víctor Velázquez. Este entrerrío de tantos amigos que uno tiene gracias al camino. El tapechaná, esta pulpería que estoy aquí, es mi casa. Esta pulpería se llama el tapechaná, porque un día el tape me ayudó, me hizo el quincho. Entonces, en homenaje a su esfuerzo, a su voluntad, le puse el tape para que viva conmigo, con mi familia. Aquí hay árboles a la vuelta de mi casa. En el patio de mi casa tengo árboles que llevan el nombre de los payadores. De Cacho Marquez, de Luis Lorenzo González, de Gabriel Luceno, que lo nombraba por ahí, Emanuel, y que va a estar mañana. Miguel Ángel Oliveira, el Milton Pino, Liliana Salvá, Manuel Ocaña, donde andarán los amigos. Saludo, antes que me olvide, yo tengo un grupo de Quichua, se llama grupo Los Amigos Quichua. Todos hablamos Quichua, nos saludamos Quichua todos los días. Julio, Julio, Gino, este amigo Juan Quiñones, Inti, Chayna, Don Juan Acuña, y Pedrito. Tantos, Ernesto, Doña Dionis, tantos. Que ellos saludan. Imaina Pacarinki, ¿cómo amaneciste? Imaina Purinki, ¿cómo andas? Imaina Micorinki, ¿qué vas a comer? Nacho Sumasturinki, ¿ya andas bien? Bien, nosotros el saludo indígena a nuestro, este, hace 500 años, era Amayuya, Amasúa, Amakeya. No ladrón, no embustero, no aregá. Era una consigna, ¿no? Que tenían nuestros antepasados, hace mucho tiempo. Saludo a los médicos, antes que me olvide, a los doctores, a sus médicos que están haciendo un trabajo tan importante hoy día en el mundo. A las enfermeras, a los camilleros, y a tantos otros, a los que manejan la ambulancia. Es una cosa muy delicada, muy dura la que estamos atravesando. Y nosotros los que cantamos tenemos que tener un mundo lleno de cosas más lindas que este, que estamos atravesando para poder transmitir, reproducir nuestro estado anímico, que no es muy fácil. El Tape, Carlos Paz, un abrazo grande a la gente de Antonio Albarracín, payador, también improvisador de Loreto, aquí en la provincia Antiguo Lesteros. A la gente de Puerto Deseado, un abrazo, al rato saludaba. Ahí está nuestro amigo Nahuel, un abrazo grande a la gente de Guaymallén, a la gente de Mendoza. Y hablando de Mendoza, hablamos del vino, ¿no? De Galeano Luna, a nuestro amigo Oscar, un abrazo grande. Y a la gente de San Juan también, Nico Membriani, me presentó un amigo ahí, que es un fuego negro hermosísimo, San Juan. Esa tierra de la tonada, esa tierra, esa tierra de tantos cantores. Esa tierra que habló del vino. Hablar de los payadores, hablar de la copla en el mundo, es una cosa muy linda. El mundo de la poesía es una cosa muy linda. Yo aquí, en este pueblo, en mi pueblo es un pueblo chiquito, de 5.000 habitantes, de calles de tierra. Es un pueblo que tiene dos, tres lugares, almacenes para comprar cosas. Y tiene muy pocos colectivos que entran. Tenemos vida porque estamos sobre la ruta nacional 34. Aquí paraba el tren hace muchos años, el tren Estrella del Norte, que venía del retiro Tucumán. Aquí, cuando era terraplena, un día León Benarós pasó y encontró a Doña Maclovia, que era la mujer de Yayo Guerrero, vendiendo pan cacho, pan casero, pan con chicharrón. Y le hizo unas coplas que después de Don Carlos Difulvio le puso música. ¡Qué maestro, Don Carlos! Gracias a Dios está con vida, Don Carlos Difulvio. Un abrazo a él, a su trabajo, ¿no? El cura brochero, cuando empieza a hablar Don Carlos Difulvio. A usted, mi doña Maclovia, le canto esta chacarera, el corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Bueno, este es mi pueblo, un pueblo chiquito, que lo conoce Emanuel, lo conoce David Tocar. Y a mí me gustaría que venga un día Alberto Esmí también para acá, que vengan los payadores, que vengan a estar conmigo, con mi familia, con mi gente, con mi paisaje, ¿no? Mi paisaje agreste, aquí hace 400 años, 500 años, permanece el bosque, ¿no? Permanece porque es una tierra que se niega a lo mejor a la siembra, no es tan generosa para la producción. Entonces eso hace que haya toda clase de insectos aquí, toda clase de bicho. Se prolifera el bicho, se reproduce. Aquí nosotros en el verano estamos con los ojos biónicos, sin saber de qué lado va a salir la yarará, ¿no? La víbora de la cruz, la cascabel, nosotros y toda clase de insectos. Estamos ahí acostumbrados a estar en la defensa. Aquí, cerquita, dicen que por acá pasó el crédito de Cristian Méndez. Dicen que por acá pasó un día en Turismo Carretera, por allá en el 71, 72, Fangio, por este camino de tierra que une Herrera con Añatucha, ¿no? Que después de las rutas ya no se usó más este camino. Y en esa mitad del camino, por allá, de aquí a cinco kilómetros, está un paraje llamado Tres Puertas. De ahí era don Yuma Gómez. Yo le he hecho esto. Un abrazo grande a la gente de Pehuajó, a la gente de Villa Langostura, un abrazo grande. Al amigo Luis Aranda, a Lucas, mi amigo de Freire, Miguel Ángel Olivera, por allá, por Montevideo. Coronel Dorrego, Darío Pérez, mi amigo, a la gente de Tierra del Fuego. A doña María Nova, un abrazo grande a Junín de los Andes, a San Martín de los Andes. Ahí en Junín tengo a mi amigo Lara, mi amigo Jara, el negro Jara. A mi amigo Maguicha, un abrazo grande a esa gente. A Cruz de Antueno, a Elvio Sepúlveda, por allá lejos, en Río Gallego. A Lindio Arachane, en Uruguay, Lindio Arachane, en Uruguay. Qué grande el indio estuvo aquí. A Quillo, un abrazo, Quillo querido, aquí de Iquimilí. A Rubilar, a Don Juan, allá en Neuquén. A Omar Giroga, un abrazo, Omar, querido, a la gente de Ceres. A Anastasio Solano, un abrazo. A Anastasio en La Pampa, ya va a estar Misael. Montado en un burro pardo, por un camino de tierra, lo he visto a Don Yuma Gómez que iba llegando en Herrera. Con solo mirar sus ojos, sabes la vida que lleva, que largo se hace el camino, pa'l que anda cargado con pena. Qué gente buena es Don Yuma, eso siempre sé decir. Qué mal habrá hecho en la vida, pa' que ella lo trate así. De tres puertas a esta herrera, hay una legua nomás. Pero para un pobre viejo es como una eternidad. Como su rancho es tan pobre, nadie le sabe llegar. Cerquita a las elecciones, seguro que van a andar. Muchas veces he pensado, cuántos Yuma más habrá, sufriendo esta indiferencia dentro de la sociedad. Vendiendo queso de cabra, por el pueblo sabían dar, pa' hacerse unas moneditas y aguantarle un poco más. Al ver su rancho tan pobre, ay, qué dolor que me da. Ay, sí que diría Yupanqui, Dios no pasó por acá. Amigo del Bono, un abrazo grande. Antu Machado, a Roque, a Roque Mario, en Entre Ríos, qué cantor. Doctor Roque, abrazo grande. A Miguel Navarro de Herrera, a Omar Ivo, al amigo mío de Buenos Aires, de Colonia Dora, vive en Buenos Aires. Pepe Serrano, mirá vos, 84 años, don Pepe, en bicicleta, hace poco. Hizo una travesía tan grande y pasó por acá. Brindó conmigo un fin de año, qué grande, don Pepe. Qué ejemplo, qué lucha, qué tenacidad, qué amor, qué espíritu. A Manuel Ocaño, manito, chico. Ricardo Pino allá, Ricardo Payador. Ablazo a Luisito Hernández, a todos los payadores de Neuquén. A Yelen, hija, un abrazo grande. Saluda cabeza. Me quedan pocos segundos. ¿Cuánto me quedará? No puedo ver, dos minutos, un minuto. Misael Palma, estate preparado, porque yo en un minuto no puedo hacer nada. Un minuto. Emanuel Gaboto, un abrazo grande, hermano, a la gente de los juríes. A mi amigo Ariel Castillo, comisario, hermano, a la gente de Quilme. A Pedro, Pedro Saubidé de la Pampa. Abrazo, Pedro. Me voy, me marca el segundo. Gracias, Emanuel Gaboto. Tengo el corazón bien roto, pero tengo amor en este mundo. Yo soy sueño, soy fecundo, andador de exploraciones. Me divierto en ocasiones y otras veces me detengo, porque dentro del alma tengo pintado los moretones. Algún día, si el camino, después que pase todo esto, me deje siempre modesto al costado de los trinos. Cuando en algún torbellino se me envuelva el corazón, o suene mi diapasón, debajo este viejo quincho, voy a sentir el relincho que me hace siempre un fogón. Abrazo, abrazo, hermano, un pedacito de sueño seguro me quedará. Y algún día volverá a sonar con más empeño de este rincón santiagueño. Mi pueblo se llama Herrera, aquí no tienen tranquera. Y aquí en el patio de tierra, un silencio que se encierra y se llama Chacarera. Dice al palma, hermano mío, allá en la pampa estás vos, no estás solo, somos dos, sueños de amor, desafío. Vos sos cumbrera, sos río, sos montaña y andador, yo apenas soy soñador. Emanuel, gracias hermano, y el corazón en la mano. Digo gracias con amor. Un abrazo grande, queridos hermanos, muchas gracias desde Herrera, Santiago del Estero. Y vamos a la pampa. Misael Palma me está esperando por allá, le entrego la posta y sigo mirando. Un abrazo, un abrazo, muchas gracias.